Miren, la vida es integral. Yo descubrí eso en mi vida. Yo descubrí que la verdad es integral, que la vida es una moneda de dos caras. Y yo lo interpreto de esta manera, y esto especialmente a la gente que nos escucha. Usted tiene derechos en una sociedad, adquiridos. ¿Derechos? Usted tiene el derecho a la educación, a disfrutar de la cultura, a la salud. Usted tiene derechos, pero usted también tiene deberes. Y sucede y viene a ser que en estos tiempos la gente ha olvidado los deberes y solamente se concentra en los derechos. Yo tengo el derecho a vivir en Santo Domingo, yo soy dominicano. No, pero a ninguna actividad que tenga que ver con el buen funcionamiento de Santo Domingo, a eso no se te puede ni mencionar. Porque tú no entiendes que tiene deberes para con la ciudad, deberes para con la familia, deberes para con tus hijos, deberes para el vecino. Bueno, tú tienes deberes y ahí está la gran debilidad de esta sociedad. En el cumplimiento de los deberes. La gente es muy ducha para resaltar y potencializar sus derechos. Pero no le gusta ni que le hablen de sus deberes. Y hay ñeñe. Y mira qué bonito dice esta frase de la iglesia. Que dice, el obispo dice que no es momento para que la iglesia esté como espectadora, sino como, sino para involucrarse con pasión y humildad en los asuntos de la comunidad. Eso es la clave. Yo quiero decir en esta mañana. Tú que me has pedido que la iglesia... ¿Cuál es la clave? La clave es darle centralidad, importancia a la comunidad, al colectivo. No es ese individualismo. Esta empresa, no. Lo importante no es que yo esté bien. Hazme esto, como yo conozco a la gente. Hazme esto. Que yo me lo voy a acá. A ti. No, di que hazme esto. Sí, sí, sí. A mí me gustan los cubanos, por eso ellos hablan del colectivo de trabajo. El chofer es importante, el camarógrafo es importante, el fotógrafo, el técnico es importante. Lo importante... Hazme esto, muchachos mandados. Lo importante es que esta empresa... General, funcione bien. Oiga eso, eh. Parece como raro. Cuesta, escúchelo, hombre. Sé que estoy diciendo algo raro. Oye, logro. Pero miren, lo que importa es para los comunicadores que trabajamos aquí, que la empresa funcione bien. Sí. No, es verdad. Yo quiero que funcionara yo también. Yo quiero funcionar bien yo. Yo quiero que funcione bien. Esa es una filosofía de vida. ¿Por qué es que yo llego aquí media hora antes de todos los días? Si tú ves que yo faltan cinco minutos. Pues yo pienso en ti, pienso en el poeta. Digo, pero si el poeta no viene. Si fulano no viene, quedamos... Estamos cojos y no podemos... Eso es así. A mí me gustaba un director que yo tenía que decir, mira, no podemos fallar. Yo no me voy a mí aquí, que soy el jefe. Aquí temprano. Oye, como yo lo digo, Johnny. Me gusta como el término. Entonces, si colapsa la república, si este país entra en una crisis profunda, nos fuñimos todos. Claro. Oye cómo es. Sí, porque hay gente que apuesta a esa vaina. Ha llegado el momento de que hagamos un esfuerzo y que miremos el todo, no las partes. Como te ha tocado el tema de los obispos, el señor Capellano está puesta. Ellos van al final a emitir una declaración. Tienen una especie de reflexión. Sí, pero yo estoy a la espera de esa reflexión. Un documento oficial. El documento oficial. Sí, dale. Bueno, entonces... Padre Bretón. Yo quiero poner el ejemplo más difícil que puede existir hoy día en este país. Y es el ejemplo de los salarios bajos. Oye, como yo... O sea, estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando, uno, de que uno tiene deberes y derechos. Dos, de que hay que darle centralidad a la comunidad. Entonces, voy a coger el tema para desarrollar mi idea de los bajos salarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que el gran obstáculo al desarrollo nacional son los bajos salarios. Cuidado el que crea que quien habla está hablando en un discurso contra empresarios. No, no. Eso no es la idea. La idea no es esa. Porque yo he estudiado y sé que los salarios no pueden aumentarse a lo loco. Porque eso, par de meses después, se convierte en inflación y se convierte en una espiral inmanejable. Que el asunto se torna mil veces peor que al principio. Es por eso que yo digo. Pero, obviamente, el salario en República Dominicana es un gran problema. Si queremos una comunidad mejor, préstame atención. Si queremos que la comunidad, que la dominicanidad funcione mejor, tenemos que sentarnos todos de manera fraterna. De verdad. No, no con sindicalismo barato y que quemando goma. No, no. Eso pasó ya. Dijo un abogado aquí en este programa. Cuando estábamos allí de manera esporádica, dijo él, el tiempo de ladrar ya pasó. Me encantó eso. El tiempo de ladrar ya pasó. Tenemos que sentarnos todos, seriamente, bien cómodamente sentados. El Estado, los empresarios, los grupos organizados, los especialistas, organismos internacionales como la Cepal. No en una reunión de un día, sino en una extensa reunión para ver cuál es el diseño, la ingeniería social. Le dicen a eso. ¿Cuál es el diseño que hay que hacer para que en este país, sin que crea mayores perturbaciones, se deben aumentar los salarios? ¿Por qué? Decía en una reunión donde estaba el distinguido amigo Rafael Santos Badía, de Infotec. Y estaba Manuel Jiménez, de Santo Domingo Este, síndico, alcalde. Y yo decía que no hay forma. En este país hay mucha gente que gana entre 4 y 10 mil pesos. En este país. Y yo quiero que la iglesia me escuche. En este país hay un porcentaje alto, alto, dije, de personas que ganan entre 4 y 5 mil pesos. Mírenme la cara en el nombre de Dios. Y hay otras que no ganan nada. En el nombre de Dios. En el nombre sagrado de Dios. Ay, papá. Eso no puede ser. No puede ser que un padre de familia, no importa lo que ese hombre haga, vender plátano, pelar yuca, limpiar la calle, no importa. En eso estoy de acuerdo con la renta universal. Que hay una renta básica. O sea, no importa. Todo es importante en la vida. Todo es importante. O sea, un trabajador de un ayuntamiento no puede ganar 4 mil pesos. No puede ganar, no importa que no sea contable, que no sea científico. No importa. Lo que él hace, tiene que darle para alcanzar un mínimo de dignidad. Esos son temas que, Ansel, que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero no políticamente, con una politiquería. No, 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 no. El tema de los salarios decentes es un tema estructural de la familia y de la vida de los dominicanos. Entonces, yo quiero concluir diciendo esto. Lamentablemente, el poder político no tiene la motivación ni la voluntad de producir, perdón Johnny, una asamblea despolitizada, racional, seria, donde un tema como este se pueda debatir con sinceridad. Es duro tener una empresa operando. Sí, cuando yo hablo de eso, juro ante mi Dios que no estoy hablando del empresario. No, yo sé que no. No, no, no. No, 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 no es que yo quiera cargarle el tema al empresariado. Juro que no, juro que no. No, yo sé. Por mi papi que está muerto. Yo sé que no. Es un montón de justicia. Es que, oye Johnny, con el patriemoso, es que esta república dominicana siglo XXI no se sostendrá. No hay manera de que un hombre que gane cuatro mil pesos y tenga cinco hijos no produzca un estado de violencia incontrolable. Y hay otro mal que la falda ha sustituido.